Y estamos comunicados ya con Julián Beviglia, compañero estatal, a que le damos la buenas tardes. ¿Cómo te va, Julián? ¿Qué haces, Gustavo? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por aceptar la invitación. Y comento a la audiencia que nos está siguiendo, Julián es trabajador del INTI, estatal del INTI, que lo conocí en una triste circunstancia, lo habían despedido, en aquella oleada de despido que se había dado bajo el gobierno macrista. Y luego me invita a un curso sobre marxismo, ¿no? Sobre marxismo, una cosa medio rara. Y le dije que no podía ir porque tenía otras actividades, pero le propuse, si se animaba, a hablar de marxismo en el programa. Es decir, estamos hablando cerca de dos años atrás. Entonces, consecuentemente, todos los sábados, en la otra red donde estábamos, que cerró justamente por también Efecto Amarillo, y que nos encontrábamos todos los sábados para hablar sobre alguna temática bajo el análisis y la mirada del marxismo. Ahora, en este programa, lo volví a llamar, ¿no? Y le dije si también podía darme una mano y analizar un poco con la mirada marxista el compañero a esa parte militante del PRT un cuadro del PRT, ya se dan cuenta ustedes, porque en la medida que va desarrollando la teoría con tanta claridad, que nos deja satisfechos y atónitos a la vez. Así que, Julián, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, Gustavo, no me presentes así porque no voy a poder decir nada, che. ¿Qué tenías preparado para hoy, che? Mirá, estuve escuchando la introducción, bueno, la primera parte del programa, ¿no? Hablabas de tanto ajuste que nos habían estado aplicando y justamente traía un poquito a cuento, ¿no?, a colación. ¿Cómo estamos viviendo los trabajadores estos momentos de ajuste en la producción que se dan, empobrecimiento, y cuál es la respuesta por parte de los y las trabajadoras, ¿no? Ajá. Este, creo que es un poco redundante, ¿no?, pero desde que arrancó la pandemia, que en realidad, bueno, es una crisis de superproducción también, aprovechó la burguesía y nos metió un ajuste en la productividad, ¿no?, con menos personas, como decías hace un ratito, cubrir los mismos volúmenes productivos. En la disminución salarial, ¿no?, en los últimos cuatro años, desde diciembre del 2016 hasta hoy, el salario estatal cayó un 45% en pesos y el salario metalúrgico más de un 30%, ¿no? Son niveles de ajuste comparables solamente con la última dictadura militar. Claro, y aparte hablamos de un ajuste sobre lo ya ajustado. Tal cual, tal cual, no es que veníamos de las vacas gordas, digamos, ¿no? Ahora, si bien ha habido algunas respuestas, sobre todo durante los primeros momentos de la crisis de superproducción y la pandemia por parte de la clase, algunas respuestas abiertas, digamos, tales como, qué sé yo, fábricas que se han paralizado exigiendo la cuarentena ante casos de COVID o grandes gestas como ser la huelga de los obreros y las obreras de la goberna de Avellaneda, de los trabajadores y trabajadoras de Citrus en Tucumán, de los vitivinícolas o de los autoconvocados de Sanidad en Neuquén, digo, por decir, algunas de las grandes gestas obreras que se estuvieron dando en los últimos dos años, ¿no? También se ha habido manifestaciones, que me parece sobre todo la estamos viviendo por estos días, ¿no? De manifestaciones en el trabajo como de mucho desgano laboral, ¿no? No sé, por lo menos lo que percibo yo en mi trabajo, lo que logro conversar con compañeros de distintas ramas industriales, todos transmiten, y me parece que lo que sentimos en la calle también, todos transmiten más o menos lo mismo, ¿no? Que no hay, como que se trabaja desgano, que hay altísimas tasas de ausentismo. Vos sabés que hoy en las fábricas fue día de cobro, no es día de cobro, en día se paga por banco, nosotros normalmente cobramos el tercer día hábil, y el cuarto día hábil se firma. Y hay una cosa que pasa, pero todas las quincenas, desde el momento que se firma, se firma más o menos entre 40, entre una hora y 40 minutos antes de que termine el día laboral, no se trabaja. No se trabaja porque uno está tan golpeado de lo poco que uno cobra, y lo ves en números, porque de cierto uno lo cobra en el banco y lo puede acceder a través de la cuenta, ¿no? Pero cuando lo ves en el sobre o en el recibo y ahí chocás con la realidad de lo poco que ganás, directamente los compañeros no trabajan. Muchos van al baño, se ponen a limpiar el sector, una hora antes más o menos. Algo que por ahí hace, no sé, 4 o 5 años no pasaba, ¿cierto? No pasaba, no, ni tampoco tan lejos y quise tan lejos, pero sí, no, no era. Se nota el golpe ahora demasiado. De hecho, es el comentario siempre, ¿no? Cuando uno cobra, qué poco que cobramos. Tal cual. Bueno, también hay mucho malestar social, ¿no? Y otra cuestión que por ahí podríamos agregar es, quizá no en los sectores más golpeados de la clase o más de, digamos, o menos calificados, o más de línea de producción. Pero en los sectores más calificados también hay mucha rotación laboral. Si yo vivo por ahí de 20 años con alguna capacitación técnica especial, como por ejemplo la gente que trabaja en tecnología, ¿no? Sí. De programadores y todo eso, hay mucha rotación laboral. Te banco, no sé, un año que me explotes y después... Sí, se da mucho... ...pero te mando a la mierda y voy a ir a ir a otro lado, ¿no? Claro, se da mucho en los trabajos de, ¿cómo le llaman eso? Que atienden los teléfonos... En los call centers. En los call centers, sí, se da mucho de eso. Bueno, trabajo de un año y después me voy. Claro, también. Ahora, todas estas expresiones que vivimos a diario y que estaría bueno también que los oyentes puedan enviarnos mensajes, ¿no? Para la próxima, con estas cuestiones, cómo lo viven ellos, no caen en el saco roto, digamos, ¿no? No caen en el saco roto y se manifiestan en problemas productivos concretos. Porque la burguesía aumentó los ritmos de explotación y, por lo tanto, la productividad capitalista, mediante lo que ya veníamos diciendo, ¿no? Intensificación de la jornada laboral, mayor cantidad de horas trabajadas, ¿no? Hoy es muy común laburar 12 horas y hasta 14 horas también, ¿no? Es algo que se ha transformado en algo normal, ¿no? Sí. Han aumentado los ritmos de productividad de esa manera. Pero, por el otro lado, no es que la clase se quedó tranquilita, sino que empiezan a aparecer todos estos profundos signos de malestar, que muchos tienen que ver también, y lo tocamos de pasada, con los resultados electorales, si se quiere. Pero estos signos de malestar al mismo tiempo están afectando directamente la producción. No es que cae en el saco roto. Entonces, cuando nos ponemos a observar, y en los laburos, en las empresas donde cada uno está trabajando, si lo analiza, lo va a encontrar en un montón de situaciones, tenemos, por ejemplo, en la industria automotriz, es increíble la cantidad de unidades que están saliendo falladas de la producción. De hecho, hay empresas como Volvagen que quisieron aumentar una hora la jornada laboral, pagándola como hora extra, pero como hora extra obligatoria, y tuvieron que echar para atrás la medida porque le salían todas las unidades falladas. Lo mismo está sucediendo en otras zonas, en otras ramas industriales, como la industria química, la industria farmacéutica, por ejemplo. Tengo compañeros que me cuentan la cantidad de lotes de distintos productos farmacéuticos que salen fallados, producto de que por la sobrecarga laboral de los trabajadores y los técnicos se genera una situación de desgano en donde la mitad de los análisis no se hacen o no hay mantenimiento a las máquinas, ¿no es cierto? Es decir, tareas que se exigen a los trabajadores, pero que deliberadamente se hacen mal o no se hacen o se extienden los plazos como vos epilabas hace un momento, ¿no? Claro, y eso es importante remarcar, ¿no? Porque no es que hay una sobretarea y la persona, que también sucede seguramente, pero la persona porque está tan sobrecargado no llega a controlar todo, sino que hay un estado de ánimo que no le interesa. Exactamente, es un desgano, ¿no? Es algo que se ejecuta voluntariamente, ¿no? Bueno, traíamos un poquito el problema a colación para hoy, el problema de la conciencia y la necesidad de desarrollar la conciencia de clase para sí, es decir, lo que se denomina lisa y llanamente conciencia de clase, ¿no? Bueno, es decir, todas estas acciones de boicot a la producción, que de hecho están sucediendo y que llevamos a cabo día a día hasta de manera inconsciente, tenemos que trabajarlas y los revolucionarios por hacer de esto un accionar consciente y colectivo. Es decir, que deje de ser la resistencia obrera contra el capital un acto individual, como se está llevando, porque hay mucha resistencia obrera con todas estas cosas que estamos expresando, pero no deja de ser, en todo caso, y en términos generales, ¿no?, un acto individual. Y tenemos que fortalecer, desde ese punto de vista, las tareas de organización y de conciencia para que pase a ser un acto colectivo y, por lo tanto, consciente. Sí, vos sabés que, además de lo que estás señalando, ¿no?, que refuerza en todo caso lo que vos planteas, hay una definición muy importante de Agustín Tosco de lo que es la revolución, es lo que es la burocracia y lo que es el obrero con conciencia de clase, ¿no? Y uno de los elementos que resalta es que no solamente tiene que luchar por los aspectos económicos y laborales de todos los días de la fábrica, sino que también tiene que tener un objetivo político. Y no habla de partido político, sino un objetivo de sociedad, ¿no?, que englobe al conjunto de la clase, ¿no? Y me parece importante remarcar, porque muchas veces estoy viendo ahora, y lo sumo a este desgano que vos estás explicando, con los hechos de los trabajadores autoconvocados, ¿no?, con las acciones que se van desarrollando, pero como no hay una perspectiva política, corre el riesgo de la desmoralización también, y plantear no se puede hacer nada, me voy a mi casa, como está pasando en algunos activistas que no encuentran salida. Recién cuando ven la fuerza de la clase social y encuentran un objetivo de transformación de la sociedad en base al interés del conjunto, es que verdaderamente atesoran la construcción de una herramienta social, ¿no? No sé si estoy haciendo exagerado. No, no, yo creo que también tiene que ver con, obviamente, el problema político, el para qué luchamos, es muy importante en todos los niveles de organización. Ha habido grandes gestas independientes de la burocracia, independientes de la institucionalidad del sistema en los últimos dos años, como muchas de las que hemos mencionado, ¿no? Pero también existen estas de las pequeñas, que creo que son las que están prevaleciendo en este momento político, ¿no? En este momento político donde no ha habido, salvo las enormes movilizaciones de los docentes salteños hace unos días, los convocados también. Después, por lo menos, están en los suburbios de la lucha, o en los canales subterráneos de la lucha de clases, ¿no es cierto? Esos conflictos. Pero el problema del malestar y de cómo este malestar se traduce en desgano y golpea efectivamente a la producción es una situación generalizada. En ambos casos tenemos el problema de la conciencia de clase y el objetivo político de, como vos lo señalabas, para qué luchamos. Porque ese objetivo político es el que nos va a ordenar en, justamente, hacer consciente y poder encarar estas actividades, ya sea los enfrentamientos abiertos, como son estos casos de enfrentamientos, sobre todo autoconvocados, que se han dado en los últimos dos años, y, por otro lado, el enfrentamiento, si se quiere, hasta clandestino, de boicot a la producción en cada lugar de trabajo, ¿no? Había, ya que lo mencionaste a Tosco, durante la dictadura militar, que es mentira que la última dictadura cayó por la guerra de Malvinas, sino que cayó por una fuerte resistencia obrera clandestina que se dio durante todos los años de la dictadura. Una de las primeras medidas que tomó el sindicato de luz y fuerza cuando se encontró con que no podía enfrentar abiertamente a la dictadura, es decir, que había que acumular fuerza para después poder salir a movilizarse, como se salió en el año 82, por ejemplo. Una de esas acciones era lo que se llamaba trabajo a desgano, trabajo a tristeza o huelga de brazos caídos. Eran los nombres que se estilaban en la época. Esas modalidades de huelga consistían justamente en boicotear la producción, no necesariamente metiéndole caños a las máquinas, que también lo hacían, sino trabajando a ritmos productivos exageradamente lentos, e inclusive cuando el ejército intervenía, las seccionales de luz y fuerza, y a punta de fusil apuraba a los trabajadores y a las trabajadoras y les preguntaban por qué estaban de huelga, o mejor dicho, los apuraban para que trabajen más rápido. La respuesta de los y las trabajadoras era, mire, disculpe, lo que pasa es que estamos muy tristes y conmocionados por la situación política que atraviesa el país, entonces los ritmos productivos se ven afectados. Este tipo de respuestas, que seguramente eran mucho más creativas de eso que yo las manifiesto ahora, desconcertaba a los milicos, y en definitiva terminó constituyendo grandes victorias dentro de la lucha clandestina. No, iban agradando para abajo. Exactamente. Entonces, vos fíjate cómo se está manifestando el mismo fenómeno social en nuestros días, lo que pasa es que en esos momentos esa resistencia ahora era una resistencia consciente, y por lo tanto podría adquirir niveles de organización superior y existía un objetivo político claro al ser una lucha consciente también. En estos momentos es una respuesta casi, digamos, natural, espontánea, de las masas trabajadoras ante las acuciantes condiciones de vida y el empobrecimiento y el ajuste en las condiciones laborales que hemos sufrido, ¿no? Es decir, existe una voluntad colectiva de decir este sistema no va más, no se puede seguir viviendo como estamos viviendo, no podemos seguir trabajando como estamos trabajando, pero no existe un norte claro de para qué luchamos y de, por lo tanto, organizarnos en forma superior para luchar en contra de todos estos ajustes que nos vienen de implementar, ¿no? Y el cómo también le sumaría, ¿no? Porque uno de los elementos principales de la conciencia de clase es cómo se ve identificado, pero también cómo piensa que puede llegar a los bienes o a las mercaderías y el disfrute de la vida que le puede brindar la sociedad, ¿no? O sea, yo puedo decir, quiero llegar a tener mi casa propia, mi coche, siendo un buen burgués, ¿no? Me pongo mi tallercito, consigo muchos clientes y así llegar a eso, que en estas condiciones de desarrollo de la sociedad es imposible, más bien se están fundiendo los talleres antes que ir creciendo, o la otra, yo puedo unirme a mi compañero de trabajo y pelear por una sociedad más justa. Son dos formas de cómo uno visualiza llegar a adquirir un nivel de vida mejor que de alguna manera determina la conciencia de clase. Exactamente. E intuitivamente la clase ya ha tomado, digamos, la opción de la lucha y no del cuento de la meritocracia y se manifiesta en todas estas expresiones de bronca, ¿no? Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es organizar la bronca porque es la manera de hacerla consciente, esta bronca. Claro. Y ahí viene también el cómo organizar esa bronca y, bueno, en el cómo organizarla, imagínate que si estamos hablando de boicot a la producción, ausentismo, trabajo a desgano, ¿no es cierto? Estamos hablando de directamente enfrentar las metas productivas del sistema y, por lo tanto, estamos hablando de enfrentar toda su institucionalidad y toda su legalidad. Mientras los sindicatos y las cúpulas sindicales están acordando con las empresas para garantizar determinados niveles de productividad y, de hecho, bueno, en el caso del ESMATA puntualmente festejan las cifras de productividad cuando logran cumplir metas de producción, bueno, estamos hablando de que esos sindicatos funcionan como un apéndice del sistema capitalista o como un apéndice de la empresa en este caso. Entonces, muy lejos van a estar esos sindicatos de plantear este tipo de medidas que la clase ya las está llevando a cabo de manera inconsciente. Imaginemos cómo podemos golpear las ganancias de los grandes monopolios capitalistas y esa lucha que ya se está desarrollando de manera inconsciente la hacemos consciente y organizada como una verdadera resistencia obrera activa, ¿no es cierto? Con un horizonte bien claro que es golpeando las ganancias de nuestros patrones es como mejor vamos a conseguir esa vida digna a la que estamos aspirando y como mejor vamos a poder hasta desde lo inmediato recomponer nuestro poder adquisitivo y nuestra masa salarial y volver a trabajar 8 horas porque se habla de la reducción de la jornada laboral pero la realidad es que estamos trabajando una cantidad de horas por un lado te mandan a discutir por televisión en la reducción de la jornada laboral y por otro lado a Cinder te lleva los niveles de trabajo a 12 horas diarias pero tal cual en el estado lo que sucede en el estado y te digo en mi trabajo en la docencia todo el mundo tiene dos trabajos un trabajo de 8 horas y otro de 6 o de 4 horas cuando sale de trabajar que si le sumamos los tiempos de viaje y todo eso estamos hablando de jornadas de 15 horas laborales digo no es ninguna sorpresa esto para los oyentes porque es lo que vivimos todos los días pero hay que ponernos palabras lo importante o lo interesante es o por lo menos lo que me preocupa a mi porque uno está viendo que se habla de reactivación económica de normalidad y yo vengo señalando y también siendo testigo de que los nuevos trabajos que van surgiendo tienen más bien de sueldos bajos de precarización de sobreexplotación y que la nueva normalidad parecería que se asienta sobre esos ajustes que tienen el claro objetivo de aumentar la productividad y la verdad revertir la crisis que baña al conjunto de la sociedad capitalista y que eso va a demandar más organización y más lucha al conjunto de los trabajadores de la sociedad tal cual con el gran problema que tienen que dentro de la lógica capitalista ellos ajustan productividad de acuerdo a la baja salarial al aumento de las horas totales trabajadas y al aumento de los ritmos de producción ahora el gran problema que tienen hoy día es que han podido implementar un montón de ajustes en lo teórico en todas estas cuestiones pero en general tienen un desorden muy grande de la producción porque se desarrollan estas formas si se quiere hasta individuales de resistencia obrera y ahí están metidos en un berenjenal del que yo creo no saben cómo salir y la lógica para salir para la burguesía cuál es más ajuste y claro el capitalismo sale de las crisis con más capitalismo hay que tener en claro eso exactamente aunque esas crisis sean generadas inclusive por su capitalismo por los ajustes pero también por la cíclica todo el tiempo los trabajadores tenemos que buscar otra salida para que no sea por el lado capitalista sino para que sea el lado social Julián ya no estamos yendo me quedaría más tiempo hablando con vos pero lo seguiremos en la próxima salida que tengamos vale Gustavo te mando un abrazo muchísimas gracias ché ahí estamos chau 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 Julián Bebiria trabajador estatal del INTI que aporta su mirada marxista de la realidad que esto vamos a hacerlo cada tanto no va a hacer todos los programas porque si no nos llevaría sería muy aburrido para muchos de los compañeros que nos siguen aunque para otros también sería muy interesante pero cada tanto vamos a tener estas charlas con Julián analizando algunos puntos de la realidad 1855 yo ya me retiro tenía como siempre vengo con una grilla una programación en los papeles y como decía Julián en los papeles hay una cosa la realidad nos marca otra así que hasta el próximo martes a partir de las 18 acá por Radio Rebelde la radio de todos la voz del obrero Gustavo Galeano un abrazo y nos estamos viendo a partir de las 18